¡Dale, dale, 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 Roco! ¡Dale, dale, 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 adiós! ¡Dale, dale, 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 Roco! De los serenenses, pero le duraría cuatro minutos la alegría, porque en el minuto 79, un ex serenense, Gustavo Canales, en un golazo, levantó la vista, es un goleador de raza, la mira el portero de Serena Villalobos que reemplazaba Gastón Loza Rincón de las ánimas imposible para cualquier portero, empataba Unión ponía la cuota de incertidumbre en esta llave de los juegos finales pero 8 minutos